Daniel Ortiga Castillo, comandante Mequeo Calavera, presunto jefe operativo del jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, Jesús Adolfo Baños Salomón, el 50, fue detenido en Coaza Coalcos, Veracruz. Fuentes federales confirmaron que junto a él también se capturó a Gustavo de la Cruz Abraham, el gordo, ambos en posesión de droga. El 50 ha sido señalado como responsable del ataque armado al barcaballo blanco en agosto de 2019, en el que fallecieron 32 personas. Jesús Adolfo Baños Salomón figura como uno de los jefes de plaza de Coaza Coalcos de este grupo delictivo. Ambos hombres fueron detenidos por efectivos de la marina tras diversas acciones de seguridad pública del estado. Gustavo de la Cruz Abraham y Daniel Ortiga Castillo iban dentro de una camioneta y tras ser interceptados les fueron encontradas dosis de sustancias con las características similares a la droga conocida como piedra y cristal. Los detenidos, la presunta droga y vehículo asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, a efecto de que se determine su situación jurídica.